Baby Shark Brooklyn Bebé Gen Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Oh! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jirafa! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! Mi ala palpita, me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo. Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí. Este... ¡no cabe! Intentemos uno más pequeño. Mmm... este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Estaba cazando y me choqué contra una roca! ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Aaah! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aaah! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! T-Rex! ¡Duru, du, 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 du! ¡Pierna rota! ¡Duru, du, 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 du! ¡Está sanando! ¡Duru, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! ¡Lo sé, cariño! ¡Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! ¡Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... ¡Bueno, bueno! ¡Primero tomemos un carrito! ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Trepo, trepo, trepo! ¡Trepo, trepo, trepo! ¡Para alcanzar el juguete trepo! ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto ¡Trepo, trepo, trepo! ¡Trepo, trepo, trepo, trepo! ¡Para alcanzar el chocolate trepo! ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Pip, pip, cuidado en el mercado Pip, pip, cuidado en el mercado ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para saludar a mi amigo ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para probar la comida ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros, es peligroso Ve caminando por el pasillo Pip, pip, cuidado en el mercado Pip, pip, cuidado en el mercado ¡Oh! La puerta se abre y cierra sola Salgo y entro y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Bip, pip, paren! No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, para! ¡Tiburón, bebé, durururu! ¡Tiburón, bebé, durururu! Halloween do 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 ¡Apá! 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 ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok, gracias, Pink Funk, es la medicina que Pink Funk me envió ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¡M-Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¡¿Estás aquí?! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! Pero, ¿dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos y ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No! ¡No está! ¡¿Dónde podría estar?! ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó ¡Oh! ¡Por Dios! Gracias, tiburón bebé ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón, bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Pase! ¡Dónde le duele que lo trae aquí! ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo! ¡Woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada duru duru de la frente duru duru está curada duru duru ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Sofía la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura, duru-du-durú De la pierna, duru-du-durú ¡Está mejor! ¡Duru-du-durú ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! Déjeme echar un vistazo. ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón, bebé, turú, turú! ¡Tiburón, bebé, turú, turú! ¡Mezcla el relleno! ¡Haz la masa! ¡Hice un pastel de calabaza! ¡Tiburón, mamá, turú, turú! ¡Tiburón, mamá, turú, turú! ¡Hierve arándanos y revuélvelos! ¡Hice salsa de arándanos! ¡Tiburón, papá, turú, turú! ¡Tiburón, papá, turú, turú! ¡Corta el pan y vegetales! ¡Hice el relleno! ¡Tiburón, abuela, turú, turú! ¡Tiburón, abuela, turú! ¡Hierve papas y aplástalas! ¡Hice puré de papas! ¡Tiburón, abuelo, turú, turú! ¡Tiburón, abuelo, turú, turú! ¡Hice el plato principal! ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? ¡A escapar, turú, 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 a escapar! ¡A escapar, turú, 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 a escapar! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud Yo agradezco por mi familia Yo agradezco por este día Y yo estoy agradecido por todos los que me aman Es el día de Acción de Gracias ¡Me encanta! Celebremos, tururú, turú Celebremos, tururú, turú Celebremos, Acción de Gracias ¡Feliz día a todos! Llegaste a mí Me hiciste tan feliz Como un regalo recibí Y cantaré esto para ti Mi preciado bebé Te abracé Tan suave te sentí En mis brazos Tú te dormías Y será imposible olvidar Todo lo que sentí Estaremos siempre para ti Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Una canción que antes escuché Que resuena en mi interior Cada vez que yo la escucho Cada vez que yo la escucho Me abraza con amor Estarán siempre para mí Estaremos siempre para ti Siempre me amará Y siempre te amaré Con ustedes Con nosotros podrás contar Con nosotros podrás contar Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Y siempre me amará Y siempre te amaré Y siempre te amaré Estarán siempre para mí Y siempre me amará Y siempre te amaré Con ustedes podré contar Estarán siempre para mí y siempre me amarán Con ustedes podré contar ¡Los amo! Esta canción está en mi corazón Un obsequio especial Será imposible olvidar El amor más dulce que hay ¡Los amo! ¡Chicos! ¡Tiburón Bebé vino a jugar hoy! ¡Oh no! ¡Tiburón Bebé se ve muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de Tiburón Bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren que genial! ¡Tiburón Bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón, raga tuturu, tiburón, raga tuturu, tiburón, raga tuturu, raga! ¿Ah? ¿Tiburón Bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón Bebé! ¿No es divertido? ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá? ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¡Damos una vuelta más! ¡Tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como Tiburón Papá? ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Mira otra vez, tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez tiburón bebé? ¡Así es, tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoiris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón duru 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 arcoiris duru 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 tiburón duru 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 arcoiris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón rojo, turu duru! ¡Tiburón rojo, turu duru! ¡Tiburón rojo, turu duru rojo! Tiburón azul, turu turu, tiburón azul, turu turu, tiburón azul, turu turu azul Tiburón, turu turu, arco iris, turu turu, tiburón, turu turu, arco iris Somos turu turu, tiburones turu turu, hermosos turu turu y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. ¡Ok! ¡Primer paciente! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Ah! Genial. Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mí! ¡Mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! Gracias por ayudarme, amigos. ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Debo darle un vistazo al interior de tu oído! Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! Ahora está limpia. ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el picho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! Ahora atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú turú, la hormiga, tururú turú, en el oído, tururú turú, atrapada. ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Qué... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Me duele la barriga! Quiero vomitar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora... Miremos qué está pasando en tu estómago Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los malos duru-duru-durú gérmenes Duru-durú-durú del estómago Duru-durú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. Ok, gracias por curarnos. Gracias por su ayuda, amigos. Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. Adiós. ¡Oh! El océano es muy colorido y lo odio. Quiero ser el único colorido aquí. ¡Oh, no! ¡El papá brujano ha robado nuestros colores! Oh, amarillo, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido. ¡Oh, rosa, 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 rosa! ¡Oh, azul, 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 azul. Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color amarillo? Oh naranja, mi color se ha ido, ¿dónde se fue?, ¿qué debo hacer?, ¿lo tengo que recuperar?, ¿dónde está mi color naranja? Oh verde, verde, mi color se ha ido, ¿dónde se fue?, ¿qué debo hacer?, ¿lo tengo que recuperar?, ¿dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! Oh, yo tengo una buena idea Hay un pulpo muy gruñón, turu tururu Hay un pulpo muy gruñón, turu tururu Hay un pulpo muy gruñón, turu tururu Hay un pulpo muy gruñón Pulpo gruñón, ¡regrésanos nuestros colores! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Recuperemos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tro tu 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 tu! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? ¿Sentimos llegar tarde, Pinkfong? El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul ¡Oh! Lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Oh! Seguro que está aquí ¡Cua cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón, amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Moco, moco, 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 somos mocos! ¡Tengo la nariz tapada! ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro. Polvo malo avanzando por la nariz. ¡Hasta que! A bloquear por doquier, a bloquear, a bloquear. Por aquí y por allá, vamos a atraparlos. Pelitos y mocos, los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo, por abajo, hey. A cubrirlos por arriba, por arriba, sí. A bloquearlos por abajo, por abajo, hey. A cubrirlos por arriba, por arriba, sí. ¡Oh, no! Moco, 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 nos convertiremos. Moco, 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 largo de aquí. Moco, 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 los convertiremos. Moco, 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 largo de aquí. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro. Gérmenes avanzando por la nariz. ¡Ataquen! A bloquear por doquier. A bloquear, a bloquear. Por aquí y por allá vamos a atraparlos. Delitos. Y mocos. Los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo. Por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba. Por arriba. ¡Sí! A bloquearlos por abajo. Por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba. Por arriba. ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco. Nos convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. Moco, 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 moco. Nos convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. ¡Adiós! Moco, 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 moco. Nos han capturado. Moco, 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 moco. Déjenos salir. Moco, 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 moco. Sale de la nariz. Moco, 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 moco. Nos vamos. ¡Adiós! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. Oh, no. Todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. Síganme, amigos. Paciente Tiburón Mamá, por favor, entra. ¡Oh, sí! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! ¡Uf! Se quemó la mano con agua caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele. Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. Oh, hay dos regaderas. ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? Ok, probemos con la segunda. Oh, ¿por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá. La trataré apropiadamente. ¡Bio! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón mamá, duru, duru, duru! ¡Ya no más! ¡Duru, duru, duru! ¡Le dolerá! ¡Duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo Siguiente paciente, Pinkfong, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux, me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore Aguanta un poco, Pinkfong Te ayudaré a que te sientas mejor Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? Mmm... ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pinkfong está mejor! Pinkfong ¡Pinkfong! ¡Dururuduru! ¡Ahora estás! ¡Dururuduru! ¡Mejor! ¡Dururuduru! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado Escalofríos Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón Papá! ¡Turu, du, 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 du! ¡Ahora está! ¡Turu, du, 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 du! ¡Saludable! ¡Turu, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuego del autobús de Tiburón Bebé! ¡Subamos al autobús amarillo! Hoy, la familia Tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor ballena. Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia Tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! ¡Aquí tengo la invitación y el mapa! ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Va a ser muy divertido! Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de Tiburón. ¡Subamos al autobús! ¡La familia Tiburón ya subió al autobús! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado! ¡El autobús no puede moverse! ¡Ah, eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? Hmm, ¿qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! Tomates redondos y rojos que ruedan. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum Pum, pum, pum Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum Por toda la ciudad Oh, no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah, las encontré! ¡Ruedas redondas! ¡Ruedas redondas! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Hay un problema! La fiesta de cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar El autobús andaría más rápido si el conductor ping pong manejara ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor ping pong El conductor ping pong debería de estar por aquí Busquemos a ping pong juntos ¡Ah, es rosa! Ping pong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra Se abre y se cierra Se abre y se cierra La puerta del bus se abre y se cierra Por toda la ciudad Los comeré a todos ¡Ruarrr! ¡Fiu! Amigos, ¿están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, ping pong! La puerta del bus se abre y se cierra Se abre y se cierra Se abre y se cierra La puerta del bus se abre y se cierra Por toda la ciudad ¡Hola, amigos! ¿Se abrocharon todos los cinturones? Voy a manejar rápido y con seguridad ¡Vámonos! ¡Oh! Las tortugas bebé están tomando una siesta ¡Ay, qué tiernas! Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? Amigos, la bocina del autobús desapareció Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pop-pup-pup La bocina del bus hace pop-pup-pup Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé ¡Oh! ¡La tengo! Esta es la bocina del autobús La bocina del bus hace pip-pip-pip 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 La bocina del bus hace pip-pip-pip Por toda la ciudad ¡Por favor, ayúdenme! ¡Un pulpo celoso arrojó tinta al autobús! ¿Se diviertan sin mí? ¡No lo creo! ¡Tomen esto! ¡No se preocupen! Podemos limpiar las ventanas con limpiadores ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? Mmm... Pensemos juntos ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! Los limpiadores son coloridos Coloridos, coloridos Los limpiadores son coloridos Por toda la ciudad Pero aún es difícil ver por la ventana Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! Los limpiadores hacen cha-cha-cha 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 Los limpiadores hacen cha-cha-cha Por toda la ciudad ¡Guau, amigos! Gracias a ustedes Pudimos andar en autobús Y llegar a tiempo a la fiesta Ahora, ¿qué tal si comemos Un delicioso pastel de cumpleaños? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! Recuerde 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 Los primeros auxilios Quema, quema Ouch, ouch La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! ¡Pica, pica! ¡Auch, ouch! Mi pie se hinchó Y está morado Desquizaste el tobillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, ouch! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! Recuerde 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 Los primeros auxilios Pica, pica Ouch, ouch Me pica el ojo No puedo ver Se me metió algo en el ojo Lávalo bien y no lo toques más Gracias por su ayuda Pica, pica Ouch, ouch Me sale sangre De la nariz Oh no, tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! Recuerde 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 Los primeros auxilios Recuerden los primeros auxilios Y si es tan grave Visiten al doctor ¡Prométalo! Hola Habla doctora Mami Doctora Mami Los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas Abuelito mono bananas Abuelito mono bananas Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas Abuelita mono bananas Abuelita mono bananas Abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas Papi mono bananas Papi mono bananas Papi mono Hola doctora Mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono banana-na-nana Bebe mono bananas Bebe mono bananas ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Este popote voló hacia mí. ¡Oh! ¡Oh! Hay un popote atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí. ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururú turú en la nariz, tururú turú de tortuga, tururú turú retirado. ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano. Esto tiene que dejar de pasar. ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo. Parece que te lastimaste tu aleta. ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado... ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡La herida es grande! Así que tendré que coser la herida. ¡Mmm! ¡Esto duele un poco! ¡Au! ¡Uf! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El anzuelo duru-dudududu! ¡Fue sacado duru-dududududu! ¡De la aleta duru-dududududu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien. ¡Oh! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! ¡Foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar! ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza, mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Respejado! ¡Una vez más! ¡Respejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos la red! ¡Enredada! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano! Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡Ah, ladrones! ¡Pingfong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? ¡Sí! La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Ah! ¡Ah! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¿Te encontré, tiburón abuela ladrona? ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor. Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí. ¡Sí! ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡Déjenos ir! ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! Tengo miedo El sonido del viento y la lluvia me da miedo ¿Y si un fantasma aparece? No puedo dormir porque tengo miedo Lo escuchas, lo escuchas No me puedo dormir El viento sopla, el viento sopla No me puedo dormir El viento sopla por aquí El viento sopla por allá El viento sopla por aquí La canción del viento No tendría miedo si estuviera junto a Pinkfong Pero, ¿y si Pinkfong piensa que soy un cobarde? ¡No más! ¡Pinkfong! 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 ¡Pinkfong, por favor! ¿Tiburón bebé? ¿No estás durmiendo? Yo... 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 Yo de repente te extrañé ¡Ah! 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 ¿Qué tal ahora? Eso no me da miedo ¿Qué tal ahora? ¡Ah! ¡Te voy a comer! ¡Yo doy más miedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No me asustas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La verdad es que tengo miedo! ¡No puedo dormir! Entonces hagamos una casita que nos cuide de las pesadillas. Así podremos dormir en paz, tiburón bebé. ¿Una casita? ¿Y cómo se hace eso? ¡Vamos! ¡Sígueme! Empuja, 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 mi linda silla. Suavecita, suavecita, mi mantita. Pon, 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 la mantita encima. Brillan, brillan las luces, mi casita segura. ¡Ya hicimos nuestra propia casita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos adentro, tiburón bebé! ¡Muy bien! ¡El trueno hizo que las luces se apagaran! ¡Estoy asustado! ¡No puedo ver nada! ¡Espera! ¡Lo arreglaré! ¡Hoi, poi, ping, pong! ¡Wow! ¡Las estrellas están brillando! ¡Siento que estoy en el espacio! ¡Yo también! ¡Estoy muy cómodo! ¡Estas luces nocturnas son tan lindas! ¡Quiero tu gorro también! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Es tan esponjoso! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Me pregunto qué serás! ¡Ping, pong! ¡Tengo sueño! ¡Yo también, tiburón bebé! ¡Nos dormimos! ¡Sí! ¡Buenas noches, ping, pong! ¡Buenas noches, tiburón bebé! ¡Dulces sueños! ¡Buenas noches, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Turuturut, bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Wow! ¡Son los deditos tiburón! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón bebé! ¡Turu, turu! ¡Tiburón bebé! ¡Turu, turu! ¡Tiburón bebé! ¡Turu, turu! ¡Bebé! ¡Tiburón mamá! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón mamá! ¡Turu, turu! ¡Tiburón mamá! ¡Turu, turu! ¡Mamá! Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! No olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube